de Chile, que nuestro gobierno va a garantizar a todas las partes un proceso constitucional limpio, libre, transparente y democrático. La sobriedad nos hará elaborar una constitución que sea el gran marco institucional dentro del cual se va a desenvolver la política y las leyes. El anuncio da luz verde a la consulta ciudadana o Plesvisito el próximo 26 de abril para que los chilenos decidan si quieren una nueva carta magna y qué entidad deberá redactarla. La iniciativa que fue ratificada previamente por el Congreso y la Cámara Alta es parte de las medidas impulsadas por el gobierno para poner fin a más de dos meses de protestas.